En Rueda de Prensa, este 27 de noviembre, en las instalaciones de la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas, integrantes de la empresa Aeroglobos, patrocinadores, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, anunciaron el quinto festival de globos aerostáticos los días 4, 5 y 6 de diciembre, en la hacienda Soltepec de Huamantla, donde participarán drones y más de 16 globos. El piloto Octavio Herrera Cardenas especificó las actividades que iniciarán el viernes a las 16 horas, con una caravana de los participantes en las calles de Claxcala, Pisaco y Huamantla. Lo que es el sábado 5, empezaríamos de muy temprano, a las 6 y media sería el inicio, con la inauguración, lo que es lo de los artesanos, con la serrín. A las 7 empezaría lo que es el armado de los globos y luego ya se iniciaría lo que es el vuelo libre. Después de ahí se haría lo que es unos vuelos cautivos, que son anclados, más es una elevación pequeña de unos cuantos metros, para que la gente que no tenga la oportunidad de tomar el vuelo, puedan ver lo que es una muestra, un poquito de lo que se trata, lo que es volar en globo. Y de ahí, a partir de las 9 de la mañana hasta 11 o 12 de la tarde, va a empezar lo que es la exhibición de El Ultraligero, programas artísticos y espectáculos infantiles. Lo que sería en la noche, sería en la entrada, sería a las 5, se estaría citando a la gente para que se pueda ir acomodando y ya a las 6 de la tarde, más o menos, empezaría lo que es el inflado, que es lo que son los para la noche mágica. Ahí para la noche mágica, a partir de después de ese horario, a las 9 y media de la noche, empezaría lo que es la música y ya a las 10, sería el DJ para los jóvenes que les gusta quedarse o también para las familias que quieren quedarse, es un ambiente totalmente familiar. Para el domingo 6 de diciembre, las actividades se iniciarán a las 6.30 de la mañana, con vuelos libres y estáticos, exhibición de Ultraligero, espectáculos infantiles, escuela de danza regional mexicana y clausura a las 11 del día. Mónica Ramírez Hernández, gerente administrativo de la empresa Aeroglobos de México, destacó la participación de los artesanos de la zona en el evento. Lo que también nosotros pretendemos es que ahora, pues siempre en los cuatro festivales anteriores, le damos la oportunidad a los artesanos de la zona, que ellos nos acompañan, pero ahora lo que pretendemos es que ellos puedan interactuar con los visitantes, que no sea nada más supuesto, también queremos que ellos les enseñen de todo, un poco a los visitantes de todo lo que hacen, el labor que ellos hacen en hacer, no sé, a lo mejor un trabajo de madera. Nuestro festival, realmente eso es lo que busca enfocar, o sea, presentar cosas de nuestro estado, la danza, la danza de hueves, las mojigangas, los títeres que son de Huamantla y pues más que nada eso es lo que siempre pretendemos, que el festival siempre dé a conocer cosas de nuestro estado. Esperan el arribo de más de 5 mil personas, Ramírez Hernández dijo que es una experiencia única. O sea, algo que se lleve, pues no tanto en la mente, sino que algo que, porque es como la gente que baja del globo y nos dice, oye, qué padre espectáculo, oye, qué bonitas fotos de la Malinche, o sea, eso es lo que siempre hemos pretendido, ¿no? Que se lleven, pues, no solamente como decir un buen sabor de boca, o sea, no, o sea, que realmente les guste, inclusive a veces en vuelos nos felices, bajan y nos felicitan, nos felicitan a nuestros pilotos, pues eso es lo que realmente pretendemos, que la gente se lleve una buena imagen de Tlaxcala. El costo para acampar en la zona es de 100 pesos, el vuelo libre en globo tiene un costo de 2.100 pesos por persona y vuelo estático 100 pesos. Reúne López, Sistema de Noticias.